hola hola amigos como estamos aquí andamos con el pajarito el amigo pajarito aquí andamos por acá aquí andamos haciéndoles un pequeño vídeo acá por acá por la ciudad por acá por por nueva york aquí andamos amigos amigas y amigas y todos ustedes que nos ven en diferentes lugares estamos aquí como les dijimos acá andamos haciendo un recorrido por acá espero que todos ustedes donde quiera que estén se encuentren bien amigos andamos por aquí por nueva york para la ciudad de nueva york así como ven aquí andamos y aquí y aquí y aquí anda su amigo el pajarito y andamos con el compañero quiroz aquí nomás que ahorita como ya ya no he hecho vídeos ya no puede ya no habla mucho ya ya está tranquilo ya se le juega la voz ya no ya no habla mucho de que ya no ya se ya no sabe cómo hablar que no ok pues seguimos aquí con este vídeo como les digo amigos aquí nos vamos a meter aquí a la autopista aquí ya andamos aquí saliendo aquí de nueva york para acá ya vamos para acá para el estado de nueva york hay mucho tráfico por aquí en este lugar es ahorita andamos aquí por nueva york pero aquí es nueva york verdad pero andamos aquí en un lugar aquí donde hay mucho tráfico como les digo amigos mucho tráfico mucho tráfico por acá esta de las cabanas bueno señores aquí vamos aquí divertidos en las ciudades de nueva york con el compañero quiroz aquí divirtiéndose en esta bella ciudad ustedes saben que pues este la verdad que bien que pasándose de aquí en esta ciudad y dice distraerse porque eso de estar en casita y mirar televisión como que no aquí estamos divirtiéndose y pues se despeje la mente a uno porque pues que nos queda porque la verdad divertirse y y estar alegre y un saludo a todos compañeros que nos ve y un fuerte saludo a todo mundo y para méxico para todo saludo para méxico para cualquier país para la familia de ustedes saludo a la familia de ustedes y familia de nosotros a todos los familia marín mis hermanos y a mis hijos a todos nuestra familia y no familia todo mundo que nos ve y un fuerte saludo para todos y que diosito siempre nos llena manos llenas en nuestro hogar y pues que le puedo pedir a la vida que se encuentre bien y dios quiso que nos da vida y felicidad y como acabo de decir que dios nos acompaña a todo mundo donde quiera que estemos y gracias y cuídense y va a hablar compañero cuídense pues aquí saludos para todos como para méxico para todos los de méxico todos los que nos ven en las redes sociales todos los que nos ven para diferentes países para todos los países donde llegan las redes sociales ya saben ahí gracias por apoyarme gracias por todo la verdad yo estoy muy agradecido con todos ustedes porque pues la verdad ahí ya vamos subiendo rate ahí en nuestros canales en las redes sociales en todos los lugares la verdad yo me siento muy afortunado con todos ustedes y la verdad que estoy agradecido con todos con todos con todos ustedes y con dios ya saben que el canal es de ustedes para que ustedes lo gocen lo disfruten y pues y aquí andamos como como dijimos acá andamos aquí en Nueva York por acá nomás que aquí nos tocó un poco de tráfico y andamos ahorita por aquí ya saben sobre sobre ruedas despacito por acá pero pues aquí andamos miren acá como ven andamos en la ciudad de Nueva York pero a la vez andamos en una orilla verdad porque miren acá está parece como si no estuviéramos en Nueva York miren en la ciudad pero andamos aquí en la ciudad solamente aquí pasando esta montaña de esta montaña de esta montaña para hacia arriba para el otro lado ahí mismo está ahí están las casas ahí está todo esto es Nueva York es la ciudad de Nueva York nomás que estamos aquí en la orilla del mar nomás que yo estoy enfocando la cámara para el otro lado para el lado del cerro para la montaña como dicen acá verdad en México dijimos los cerros pero aquí aquí es montaña entonces aquí y acá va el tráfico aquí aquí va vamos a aquí muy despacito mucho tráfico y pues para allá miren a ver si dejen ver a ver si puedo enfocar la cámara ok ya para allá como ven allá es el Bronx allá para el otro lado como ven allá están los edificios allá de aquel lado ahí están los edificios grandes ahí es el condado del Bronx condado de la salsa y nosotros vamos aquí y aquí luego aquí no se ve el río no se ve muy bien el mar el río si ya se está mirando ahí como ven ahí está el río ahí está el río y aquí yo voy de este lado del río y ya para de este lado como ven miren aquí está aquí está la montañita y ahorita yo creo más adelantito ahorita les voy a mostrar dónde están los edificios ahorita aquí nomás que como hay tráfico voy despacito pues ahorita yo les voy a mostrar más adelante ahorita aquí los edificios de acá de Alto Manhattan miren amigos pues acá como ven voy subiendo ahorita para el puente del Joe Washington yéndome para para el estado de Nueva Jersey pero miren acá como ven yo voy aquí voy subiendo hacia arriba voy a mostrarles por acá miren acá allá está el Bronx allá todo eso para allá es el Bronx allá como están mirando la cámara que estoy mirando para allá que les estoy apuntando y acá mismo miren acá está también una carretera que esta carretera que va acá arriba esta cruza de Manhattan al Bronx también para allá y miren ahorita les voy a ir mostrando todo esto un poquito por aquí miren para que se echen su taco de ojo por lo menos ya los que viven en México para que por lo menos digan bueno aquí el ranchero nos está traiendo ahí unas imágenes de allá de Nueva York ya que nunca han venido por lo menos véanlo véanlo por mi canal para que por lo menos se echen su taco de ojo para que el día que quieran venir de vacaciones miren saquen su permiso su visa sepan aquí que ya vieron aquí el condado del Bronx aunque sea por 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 videos aquí con sus amigos Sergio el ranchero miren y ahí vamos miren todo esto como ven miren quise mostrarle todo esto para que se den cuenta amigos todos los que nos siguen en las redes sociales todo el mundo entero para todos saludos saludos aquí de su amigo Sergio el ranchero calibre 55 y aquí también saludos de aquí de parte del pajarito que nos saluda a todo el mundo y un saludo para toda la gente que nos ve y que se den cuenta como está la ciudad de Nueva York y cuando menos como dice aquí amigo el ranchero se den cuenta con visa o sea como un permiso que se den cuenta como es la ciudad aquí de Nueva York y un fuerte saludo a todo el mundo que nos ve y gracias ok amigos y aquí seguimos como les digo miren para allá como ven los edificios que están para el otro lado así como lo estoy enfocando la cámara es en el Bronx y miren para acá voy a pasar las cámaras para este lado miren acá para este lado estos edificios es Alto Manhattan miren así como ven los edificios para allá y miren vamos a seguir enfocando para acá y pues vamos aquí subiendo el puente del Joe Washington por acá todo esto por acá como ven amigos aquí mostrándoles un poquito de todo a todo Morocho aquí a todos ustedes miren acá acá todo esto todo esto mostrándoles un poquito para allá mostrándoles un poquito para allá y miren aquí un amigo está pidiendo miren como lo ven ahí está pidiendo ahí ya lo pasé bueno aquí bueno aquí aquí el edificio que está grande es Alto Manhattan aquí miren amigos como ven ese edificio y voy aquí enfocar para acá enfrente acá todo esto es Alto Manhattan miren así como ven amigos todo esto todo esto es Alto Manhattan los edificios de aquí de Nueva York para todos los que ya saben como les digo que viven en diferentes países diferentes lugares por lo menos saben aquí como está la situación por acá miren acá ahorita voy acá por aquí por aquí ahorita miren este edificio como ven este es yo voy a pasar debajo de ese edificio como ven ahí voy a pasar debajo del edificio voy a pasar debajo del edificio ok amigos como ven así miren ahí está el edificio un edificio grande yo voy a pasar debajo de ese edificio miren amigos acá debajo Debajo del edificio Y me voy por debajo Ya saben miren Ahí estamos debajo ya Bueno amigos Andamos por aquí Como les digo miren Vamos aquí Pasando el puente Del Joe Washington Acá en Estados Unidos En la Unión Americana Vamos aquí Hay un montón de tráfico amigos Así como ven miren Aquí siempre se roda Se roda mucho el tráfico Por acá todo esto En estas áreas por acá Miren Ahorita peor en las tardes Mucho tráfico por acá como ven Pero pues aquí andamos Ya saben siempre hay que andar Tranquilos Relajados Nada de que Digo uno estresado Porque pues no deja Nada del estrés Miren acá andamos Acá miren ahí están los trailers Ahí están los trailers Y aquí van miren Ya está que quería rebasar Para que este trailer Pero Arriesgando que me podía aplastar Mi 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 bochito chiquito Ya vamos saliendo por acá Miren como ven Ahí vamos Ahí vamos dándole Por ahí rápido Por allá vamos Por allá vamos amigos Para hacer Unas tomas por acá Miren Ya aquí voy saliendo El puente del Joe Washington Para acá miren Ya vamos aquí saliendo De que íbamos abajo Miren ya vamos para allá Así es amigos Así es aquí Se vive así Aquí en Estados Unidos En la Unión Americana Pues seguimos para acá Ya saben amigos Bueno amigos Pues ya andamos aquí Como les digo Ya estamos aquí En el estado de Nueva Jersey Todo esto es el estado De Nueva Jersey Miren como ven Ya cruzamos Hace un rato Les había yo mostrado Que íbamos a pasar Ya estamos pasando El puente del Joe Washington De Nueva York Para el estado de Nueva Jersey Y ahora mismo Ya vamos aquí En el estado de Nueva Jersey Miren como ven Aquí allá vamos aquí Tranquilos Para acá Ya dejamos el tráfico Por allá a un lado Y todo Ya ahorita andamos por aquí Ya saben ir amigos Solamente les estoy llevando Estos contenidos Para que ustedes también Amigos Conozcan un poco Por acá Tan siquiera por videos Estados Unidos Como es por aquí Lo importante es que conozcan Ya saben Eso es lo que yo les traigo amigos Para que no les engañen Y no les mientan Aquí en Estados Unidos La verdad Les voy a decir una cosa La verdad Se sufre mucho acá Para todos los que no han venido Y piensan que se vienen A juntar el dinero aquí A barrer Los dólares No Eso que dicen O que ganan buen dinero Quizá uno que otro Ganará buen dinero ¿Verdad? Pero a la vez Solamente son unos cuantos Pero al final de cuentas Casi todos trabajan Para Para ir sobrellevándose Nomás para que coman Y para la renta Y todo eso Porque aquí todo es caro amigos Todo Todo es caro Aquí no Ya saben Así como ganan unos dólares También uno lo gasta uno Y pues sí amigos Pues solamente eso Los quería decir Y pues yo creo Que me voy a tener que despedir Eh O Dejen ver O medio Les sigo grabando un poco Ya llegando a una ciudad Yo les voy a seguir grabando Por ahí Ahorita los voy a dejar Voy aquí a Parar un poco de grabar Y después les voy a seguir grabando Si así no quiere Dios Si así no quiere Dios Yo tengo que cumplir No volveré a perder Porque después de sufrir No quiero otra noción Que un día caje mis penas Porque mi corazón Se enamora de verdad Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta de morir Hasta de morir No importa Que la gente Me critique Si hoy tengo que sufrir Si hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después de sufrir Porque después de sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta de morir No importa No importa No importa Que la gente Me critique Si hoy tengo que sufrir Si hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer No volveré a querer Porque después de sufrir Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir Me tocó a mí Me tocó a mí En esta vida Llorar Es mi destino Hasta de morir No importa Que la gente Me critique Si hoy tengo que sufrir Si hoy tengo que cumplir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después de sufrir Porque después de sufrir Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Si hoy tengo que cumplir Ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí Bueno amigos Pues aquí yo creo Que ya voy llegando aquí A una ciudad Pero lo voy a tener Que dejar con este video Y cuídense mucho mis amigos Ya saben Nos vemos en el próximo video Y pues ya saben Síganme ahí en las redes sociales Y sigan mirando mis videos Ya saben amigos Por allá Recomiendan mis videos Y compartanlos Nos vemos en el próximo video amigos Cuídense Y hasta el próximo I sonde Tres Tres Un creaticil Tres Tres Tres